Ahora no gritamos compadre porque estoy caído Si me mata no me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma, que jamás debiste tu dudar de mí Si por algo me llevara un preso te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la da, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma, estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo